Algunas sociedades médicas del país que subieron en primera línea de atención durante la pandemia por el COVID-19 rechazaron las recientes declaraciones del ministro de salud sobre las camas UCI. Juan David Ríos, ¿qué dicen los médicos? Alejandra, mire, son en total 75 sociedades científicas, 14 clínicas y hospitales, 10 universidades y más de 19 asociaciones médicas que le envían esta carta al ministro de salud, rechazando lo que mencionó en Cámara de Representantes esta semana diciendo que el acceso o la compra de las unidades de cuidados intensivos fue netamente comercial. Ellos advierten y piden un llamado a la responsabilidad y al respeto, debido a que una unidad de cuidado intensivo no era simplemente una cama o un ventilador, sino el talento humano de todos los médicos que estuvieron trabajando durante la pandemia del COVID-19 para salvar vidas a los colombianos que la necesitaban. Veamos qué fue lo que dijeron estas asociaciones. Hay una gran consternación, nos sentimos agredidos, muy ofendidos e indignados por esas palabras. Si no hubiéramos tenido esas camas, las personas no tendrían soporte ventilatorio y en esa falla, en esa enfermedad tan grave que es la COVID-19, muy probablemente hubieran muerto. Entonces, la elección era o intubarse o dejarlos morir. Yo como presidente de la Asociación Colombiana de Cuadros Intensivos, obviamente sí me dejaría intubar en esos lugares, porque esos lugares estuvieron bajo el mando de médicos intensivistas con toda la idoneidad profesional para poderlo hacer. Y en el momento el cuidado intensivo no es una cama ni es un ventilador. El cuidado intensivo es un personal idóneo que puede hacer su labor en cualquier parte. Nosotros vivimos directamente todo lo que fue la atención en salud, como fue la experiencia desde la parte de organización, planeación, como la parte directa, que fue la atención de los pacientes, tanto en la asociación como por fuera de ellas, y conocimos de experiencia propia la realidad. Pero también recordemos qué fue lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el pasado 6 de diciembre en Cámara de Representantes, cuando habló específicamente de esto, de las unidades de cuidados intensivos. Veamos. Pagaban por cama abierta en cuidados intensivos, entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidados intensivos porque fue un negocio. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidados intensivos como las ampliamos aquí. Ninguno pusimos unidades de cuidados intensivos en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado intubar. Estas asociaciones además están advirtiendo que la expansión de las unidades de cuidados intensivos fue una respuesta necesaria ante la cantidad de personas en Colombia que la necesitaban. Y además dicen que su compromiso ético siempre fue por la salud y el bienestar de los pacientes, no envuelto en intereses económicos. Unidad de cuidados ignorance existen водa de cuidadosos que había trước.